OMS, Ellie Music, la máquina del paraíso, ya tú sabes quién soy, la diferencia, se fue, se fue. Enamorado pero nunca he caído, me duele verte sola, te respeto a tu marido, me gustaste como un niño, me engañaste, con tus palabras me enredaste, después te burlaste. Me gustaste como un niño, me engañaste, con tus palabras me enredaste, después te burlaste. Ahora mujer que todo se acabó, ya yo no creo en el amor, tú decías que era tu amor y te entregué mi corazón. Las culturitas, Jeter y su mala conducta, Brando Rivas, Cristian Díaz, Jefe Flo, Casey Pitarua. Me gustaste como un niño, me engañaste, con tus palabras me enredaste, después te burlaste. Me gustaste como un niño, me engañaste, con tus palabras me enredaste, después te burlaste. Ahora mujer que todo se acabó, ya yo no creo en el amor, tú decías que era tu amor y te entregué mi corazón. DJ Fabio, Elías Tecla, Joy B. Cultura, Samuel Sample, John Lairo y la gente de San Pacho, ya no sabes quien soy, la diferencia. Dizzy Manuel Peralta, LP Music, después, después, let's go. Ya yo no creo en el amor, entregué mi corazón. Mujer no vuelva, eres ajena, vendrás a ser despedida pidiendo perdón. Ya yo no creo en el amor, entregué mi corazón. Mujer no vuelva, eres ajena, vendrás a ser despedida pidiendo perdón. Me gustaste como un niño, me engañaste, con tus palabras me enredaste, después te burlaste. Me gustaste como un niño, me engañaste, con tus palabras me enredaste, después te burlaste. Mujer no vuelva, eres ajena, vendrás a ser despedida pidiendo perdón. Ya yo no creo en el amor, entregué mi corazón. Mujer no vuelva, eres ajena, vendrás a ser despedida pidiendo perdón. Ahora mujer, que todo se acabó. Ya yo no creo en el amor, tú decías que era tu amor y te entregué mi corazón. Mujer no vuelva, eres ajena, vendrás a ser despedida pidiendo perdón. Mujer no vuelva, eres ajena, vendrás a ser despedida pidiendo perdón. Mujer no vuelva, eres ajena, vendrás a ser despedida pidiendo perdón.